Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica permitió la liberación de un soldado que permanecía en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN desde el pasado 20 de agosto en Fortú, Larauca. Se trata de Osvaldo Ríos Vinasco, de 21 años, adscrito al Batañón de Alta Montaña de Tuluá, Valle del Cauca, a quien el Grupo Armado señala de hacer la inteligencia en la vereda Caranal durante el acuerdo de Cese al Fuego. El llamado sigue siendo a todos los grupos armados ilegales a dar muestras de buena voluntad que permitan alcanzar la paz y de manera particular a aquellos grupos armados que se encuentran en proceso de negociación con el Gobierno Nacional.